Estoy impaciente, tienen que llegar ya porque necesito encontrar a Ronnie. Espero que ya no tarden mucho. Pásame, Paco. Váñate que nena. Pásito, váñate que nena. Más pegadito y tomó. Me encontré a Ronnie. Pues ya estoy a punto de encontrar a Ronnie. Ya nomás piqué esperar. Porque me dijeron que se va a ver. Que hay la cuida. La cumplen. Dicen que está súper. Pero para encontrar a Ronnie. No sabía quién es. A ver si eres satán. ¿Estás satán? Ah, ¿qué onda satán? Me voy a cantar. ¿Hay alguna música? ¿Qué? ¿Para qué nos reuniste? ¿Qué estás satán? Sé que se mueve a casar con Té. Sí, sí, Rafa. Para que nos... Bueno, mira, esto es una montera. Ya la Ronnie. Saca tu baño. Ah, aquí está. Sí, enorme. Lo podemos usar desde aquí adentro. Ah, esta es la cuica, ¿no? ¡Gracias, Ronnie! Es el carro, aquí. Yo la le voy a bajar sin salón. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pero porque también es música. La música de mi profeis. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Primero te preguntarías si está aquí en la zona. Ronnie, está en la zona rosa. ¡Mueve! ¡No mames! ¡Oye, se mueve! ¡A ver, ya! ¡Ya! A ver, pregúntale. Ya no te preguntamos nada, tranquila. ¡No! ¡Me ganarán lo que me hacen! ¡No hacemos por intentar encontrarme! ¡Concentrados! ¡Hay que tomarnos de las manos! ¡No seas corto! ¡No seas corto! ¡Está Ronnie aquí! ¿Qué pasa si alguien te lleva a jugar? ¡Ahora no concentramos! ¡Acrábanse! ¡Ahora de bien! ¡Ahora de bien! ¡Ahora de bien! ¡Ahora de bien! ¡Ahora de bien!